Voy a ir recibiendo entonces a Marcelo, a... Verónica. ¿Tiene un fuerte? Verónica. Verónica y Pablo, profesores. Permiso, ¿me puedo sentar? Gracias. Bueno, ¿cómo les va, gente? Hola, buenas tardes. ¿Vos sabés que le preguntaron hace tiempo a un importante actor argentino qué significaba para él el paso del tiempo? Y él lo hizo con otro ejemplo, que yo lo voy a hacer con el ejemplo de lo que tengo delante, que son profesores, docentes. Que yo recuerdo cuando iba a la escuela y hacía así, para mirar a la maestra. Después ella me hizo más grandecito, cuando iba al auto, la pelaba de frente así, pero tenía unos años más que yo. Después yo tenía la misma edad que los profesores. Después era un poco mayor yo que los profesores. Hoy tienen la edad para ser hijos míos, loco. ¿Qué querés que te diga? Es tiempo, boludo. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Discúlpenme la chanza que me permití. Uh, por favor. ¿Quién me iba a decir que no? ¿Quién te iba a decir que no? ¿Usted es el dueño del barco, señor Barco? Por favor. Nadie te iba a decir que no. Bueno, un éxito la semana, ¿verdad? No sé por quién me... Sí, por suerte, sí, fue un éxito total, tanto todo el tema desde el arranque, la plaza de deportes, toda la marcha que hubo. ¿Cómo acompañaron las instituciones, la gente? Año tras año, como siempre, por suerte, la gente dando su apoyo y mismo también hasta el final, todo llegó al liceo y hubieron, siguió las actividades, que hubo mucho baile, mucha diversión por parte de toda la gente ahí. Porque el día jueves fue, William, de la semana del corazón, el día principal, vamos a decir, de actividad, ¿verdad? Aunque el día del corazón, el día internacional del corazón era el viernes. Exacto, sí. Ah, ahí está. Muy bien. Y como broche de todas esas actividades, ¿no? También lo unimos con la jornada de la Feria de Ciencias, que ahí se presentaron varios proyectos, que me voy a tomar de atrevimiento un poquito a mirar el papel. Sí, ¿cómo no? Tanto en física se presentaron cuatro proyectos en total, en química siete y en biología seis proyectos. ¡Qué bien! Alumnos participantes fueron 250, que son alumnos de los cuartos años, y quinto y sexto de las orientaciones biológicas y científicas. Hicieron unos trabajos espectaculares, los chiquilines, que aparte de todo el trabajo de meses que llevaba a hacer esos proyectos, juntos con los docentes y junto con los ayudantes preparadores. También el tema de presentar todo, también que vinieron en medio, tanto de la tele como del diario, que vinieron también, que les agradecemos mucho de varios programas. Y fue una jornada muy provechosa, que gente que no lo vive a diario esto de tener la ciencia, por decirlo, de una manera de cerca, pudo ver cosas que hacen los chiquilines y que son muy valiosas. ¿Tenemos alguna foto? ¿Dijimos? Tenemos fotos, Willy. ¿Quién me pudo haber mandado fotos a mí? La señora del doctor Gonzalo Pérez. Rosana. Rosana. Ferraris. Rosana Ferraris, Willy, vía WhatsApp web, por favor. Permísame que vía WhatsApp web. Vía lo que tenía un técnico. Sí, no, no, totalmente avisado. ¿De en de veras? Un técnico de en de veras. Totalmente profesional. ¿El qué? Por favor. Está bien, Willy. Manejate ahí y buscate. No, porque me mandó muchas fotos, la verdad que sí. Y a ver, Willy ya las va a empezar a mostrar ahora. Bueno, un éxito total, acompañó el clima, acompañó todo, acompañó la ciudadanía. Sí, todo. Marcelito, ¿qué opinas? No, no, por suerte esa semana ya es tradicional en el liceo y es para toda Santa Lucía, ¿no? La Semana del Corazón, junto con la Feria de Ciencias, no sé, ya hace años. Sí, está en la cuarta ya. Sí. La cuarta Feria de Ciencias. La cuarta Feria de Ciencias. La cuarta Feria de Ciencias, sí, sí. ¿Y qué motivaste para los chiquilines? Para los chiquilines. Sí, uno, en realidad, que es del área humanística, he sabido apreciar durante todos estos años, yo que soy el más viejo lejos, ¿cómo los chiquilines se motivan a armar proyectos y exhibirlos y darles un marco adecuado a lo que es enseñanza secundaria. No es un dato menor. Lo que pasa es que a veces estas cosas como se transforman en tradiciones terminan siendo de uso común. Entonces, parece algo que pasa todos los días y no es tan así. Por eso está bueno que se difunda. Claro. ¿Y Pablo qué dice? Sí, la verdad, estuvo muy linda la actividad, porque aparte, tanta la actividad como de la Feria de Ciencias y demás, la Semana del Corazón, lo que vamos a hacer ahora del patrimonio, también las escuelas están yendo, los chiquilines de la escuela están siendo invitados y están yendo, y para ellos es muy motivante ir hasta el liceo, ver esos proyectos, esas cosas, participar. Es una forma de interactuar con los más grandes también. Les llevan re motivados con eso. Bien. ¿Y cómo estuvo la parte de apreciación de prácticas de reanimación? Ah, eso yo no supe, pero, no supe en realidad, yo no asistí a la actividad, pero estuvo, tuvo su afluencia público y estuvieron hablando, aparte de las técnicas, estuvieron hablando un poco de, había gente de las orientaciones de biológico y estuvieron hablando cosas más específicas, ¿no? No solamente tanto para público en general, se aprovechó también esa oportunidad. Claro, claro, porque es una linda ocasión, ¿verdad?, que la gente pueda estar disfrutando de, bueno, disfrutando en el sentido de, si cabe la expresión, de interiorizarse y concientizarse de lo importante que es no quedar paralizado, que, por ejemplo, a mí me sucede, yo, me he pasado algo a alguien y lo que más quiero es ayudarlo, pero me paraliza, me paraliza absolutamente. O sea, el hecho de saber moverte es algo muy, muy importante. Sí, y también el respaldo que hay para cualquier ciudadano, el estar cerca de una persona que sepa cómo actuar al respecto. Bueno, ¿qué se nos viene, Marcelo? Y se nos viene el Día del Patrimonio, que en realidad es el fin de semana del Patrimonio ahora, que ya es también tradicional a nivel nacional. Todos los años se festeja. Y este año tiene la particularidad de tener que ver con un acontecimiento musical, en definitiva, que es los 100 años de la comparsita. Por lo cual, la sala de historia del CO1 y 2 hemos trabajado en conjunto, dividiéndonos las áreas, ¿no? O sea, por un lado yo me quedé con la parte musical, con la parte de la comparsita, y el resto de los compañeros trabajaron con, y ahora lo va a explicar mejor Pablo, el origen de Santa Lucía, etc. Como el Día del Patrimonio tiene que ver con la historia, en particular... Disculpa que te interrumpa, Marcelo, pero justo estamos viendo fotos de lo que hablábamos recién. Ah, anterior. Fotos de lo anterior, pero podemos seguir hablando de los Día del Patrimonio, de que tú que te quedas con la parte musical, mientras vemos las fotos de los proyectos que los chicos hicieron. Claro, nos quedó todo medio junto, ¿no? O sea, la Semana del Corazón, inmediatamente el Día del Patrimonio, y esta semana que nosotros la vamos a hacer entre semana. Mañana, martes, va el sexto derecho, que fue el que organizó, más que nada, esta parte de festejo de la comparsita, y el viernes va el resto de la muestra, viernes y sábado también. No, la importancia de seguir festejando el patrimonio, que en definitiva es un hecho histórico, que tiene que ver con las tradiciones, con las vivencias, con el patrimonio intangible, porque rara vez, hasta hace muy poco tiempo, lo histórico tenía que ver con los edificios, con las estructuras, con lo arquitectónico. Hoy también el patrimonio intangible es algo muy importante, y la música dentro de esto es tan importante que, bueno, que el gobierno decretó que fuera el Día del Patrimonio los 100 años de la comparsita. O sea, no solamente el tango en general, sino una composición en particular. Que es muy importante, ya que desde el año 2009, la UNESCO lo proclamó al tango patrimonio de la humanidad. ¿Es, junto con el tema Yesterday, de los Beatles? Los más versionados en la historia de la música. A nivel mundial. A nivel mundial, sí, sí. La comparsita ha sido uno de los tangos, el himno de los tangos, o el tango de los tangos, más laureados y más interpretados en el mundo. Y tiene otra particularidad, que solo con cuatro notas podés identificarlo. Es cierto. Pam, 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 pam. Porque originalmente es una comparsa. No hay vuelta atrás. Son cuatro notas. Cuatro notas. La simpleza de esto que nació, que se estrenó el 19 de abril de 1917, en la Giralda, en donde hoy está el Galacio Salvo. La primera instrumentación se la hizo Roberto Firpo. Y a partir de ahí es que se festejó todo este año, a nivel nacional, los 100 años de la interpretación de la comparsita. Porque el tango nace un poco antes y no como tango. Nace como una comparsa que se le pidió a Gerardo Matos Rodríguez, que era miembro de la FEO, la Federación de Estudiantes Universitarios, que estaban con problemas financieros y se presentan al carnaval del año 17. Quiere presentarse como comparsa al camabal para ganar unos pesos. Y le pide, o él se ofrece, a generar la música para esa comparsa. Que en realidad era la comparsa, comparsita, en modo medio despectivo. Y se transformaba. Se reunían en un lugar donde había un tano, que era el mozo de un lugar, que por decirlo en forma, en un tano diferente o un poco atragiversado, ahí vienen los de la comparsita. Y le quedó, en vez de la O, la U, quedó ese con el nombre de ese tango que al principio no era tan tango. Y al final termina siendo, como todas las cosas, a veces no se sabe la historia de cómo pueden terminarlo. El hecho en sí es que ese tango hoy por hoy es patrimonio de la humanidad. Vos sabés que yo soy conocedor de muchas cosas, y me gusta decirle a la gente de todas las cosas que yo conozco, porque me invade el egocentrismo. Y a todos nos pasa. Pero tampoco... Y la vanidad. Pero también a todos nos pasa. Pero no, pero tampoco... Fue sabés que no tengo ninguna clase de empacho ni de problema de preguntar cuándo no sé. Inclusive en cámara de televisión. Claro, y eso. Y ahora que tengo... Totalmente legítimo. ¿Eh? Totalmente legítimo. Y ahora que tengo un profesor de historia, y hablando de la comparsita, porque la verdad que me quedé totalmente desorientado. ¿Y eso hace que estoy...? Pua, ellos son normales. ¿Sabés por qué? Me quedé desorientado. Porque vino acá gente, hablándome de las dos comparsitas. Que hay una y que hay... Y yo siempre conocí una sola. ¿Qué tenés para decir? Lo que pasa es que hay varias versiones. No, no. Eso es otra cosa. Y además, después con el tiempo le han agregado variaciones. Variaciones. Se les llaman variaciones a distintos formatos. Sí, vos busco el que sabe mucho más que yo. No, no, no. Son armonías distintas dentro de los compases de... De 16 compases hacen variaciones distintas para bajo, para violín, para piano, para guitarra, para lo que vos quieras. Pero me hablan de dos comparsitas distintas. La antigua y la... ¿Qué me quieren decir con eso? No, yo creo que... Espero que estés tan asombrado como yo para no sentirme tan... ¡Samburro! Estoy... La historia a veces tiene esas cosas que aparecen cuando algo se vuelve famoso. Siempre aparece algo que determina... Es como el fútbol. ¿Cómo jugaba fulano? Y el hermano era mejor. Pero decime, ¿has escuchado que hay dos comparsitas? Sí, 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 lo he escuchado, sí. Pero es una... Es un... Lo tomo como un rumor, simplemente, porque documentalmente... Porque acá vino gente que me lo aseguraba. Y yo digo, bueno... El tonto asegura. El sabio duda. Suscribió para ese hermano el segundo. Le doy el beneficio de la duda. Sí, sí, duda. Sin duda. Porque esto... Fíjate que Mato Rodríguez ¿No cree que se va a imaginar cuando escribió esto? Él se dio cuenta de la trascendencia que tuvo su comparsita cuando fue en el año 24 de las Olimpíadas con la selección uruguaya, el 24 en París. Ahí se dio cuenta que ese tango que escribió en un cartón, en un cartón, dibujando las teclas del piano, que fue la hermana que se lo llevó a la música, porque él no sabía música, se dio cuenta de la trascendencia que había tenido ese tango en el mundo. Y de la idiotez que había cometido cuando vendió los derechos y se gastó. La plata de esos derechos es al mismo atarde en el hipódromo. ¿Vos vas a decir que había un programa especial a hablar de esto? Porque ahora estamos hablando de otra cosa. Sí, sí. Ahora estamos hablando de otra cosa. Tengo a Rosita Sá, estoy acá esperando. Y a mí el tema me interesa mucho. No, no, con gusto, con gusto. ¿Eh? No, con gusto porque además toda esa parte, lo digo y ya le doy paso a Pablo que tiene la otra parte. Mi grupo de sexto derecho de la mañana se dedicó este año un poco por todo el tema del patrimonio a trabajar sobre la identidad cultural musical del Uruguay. Y bueno, el tango, el candombe, la murga forman parte de esa identidad cultural del siglo XX. Y bueno, más allá de que obviamente no les gusta el tango, la mayoría, pero bueno, se metieron en el tema. Y hoy por hoy están trabajando para mañana para hacer toda esa maratón tanguera que vamos a hacer mañana en el liceo. ¿A partir de qué hora? Mirá, vamos a empezar con los recreos a partir de 9 y 20 con trivias tangueras. Vamos a hacer preguntas sencillas a los chiquilines. Está enfocado en los chiquilines todo. Y vamos a terminar alrededor de las 7 de la tarde con, si Dios quiere, con el Pablo y Toroño y Richard Luciani y Fischer y Alicia Mila que van a ir a cantar allá al liceo 1 junto con otra gente que también nos va a acompañar. En algo muy íntimo, muy interno quizás. Pero que a mí me vale la pena decirlo porque en definitiva no es Marcelo al que le gusta el tango porque todo el mundo me identifica con el tango o el profesor de historia quien lleva adelante esto. Lo llevó adelante los chiquilines. Y si bien lleva una nota y todo lo demás ellos hicieron el informe ellos están trabajando ahora con la década del 60 y la evolución del tango junto con el rock y el canto popular dentro de una cuestión de historia del programa de historia que tienen un puntito ahí que dicen cultura general. Pero bueno, yo lo tomo como algo que hay que rescatar de ese patrimonio intangible que tanto nos tiene que importar a los uruguayos porque en definitiva nos conocen por eso. Pablito, ¿qué tiene para decir? Y nosotros en la otra parte de la sala los profesores que están en el liceo 2 y los que estamos en el liceo 1 estamos con la parte más histórica con la parte de la fundación de Santa Lucía las familias que fundaron Santa Lucía todo lo que es la parte colonial la importancia del cabildo acá en Santa Lucía y después la parte, otra parte de la que se va a estudiar es la parte de las casas quintas y toda la formación de Santa Lucía y la fundación de Santa Lucía y lo importante del cabildo y demás. Después hay otras actividades sobre el tema del ferrocarril y la importancia del ferrocarril en la historia de Santa Lucía porque también tiene que ver en la historia del ferrocarril de cómo se hicieron las paradas y demás también hay un tema económico y demás que también lo van a estudiar los chiclines todo eso enfocado en diferentes profesores de historia con sus respectivas clases que tomaron hablando con ellos y eligiendo temas cada cual tomó una parte del tema y también por mi parte que yo soy profesor de historia pero también doy estudios económicos la parte importante de la metodología de trabajo en la investigación del patrimonio como el tema de rescatar la parte de las entrevistas y la información oral o audiovisual tanto de fotografía como de audios como el tema de la entrevista con esa persona que vivió en ese momento como algo para reconstruir ese patrimonio y algo importante a revalorizar que de repente los chiclines no tienen como algo de uso cotidiano sino que en clase de historia vamos al libro y no vamos a terminar eso va a ser en el liceo número uno y en el número dos y en el número dos el viernes al viernes mañana lo de la comparsita en el liceo uno y del tango en general y el viernes en el liceo uno y dos porque esto es un trabajo en conjunto que vale la pena destacar de todos los profesores de historia en donde cada uno eligió un tema que es patrimonial en definitiva más allá de que hoy se festeje este año se festeje lo de la comparsita el patrimonio es siempre y está muy bien que por suerte por lo menos esto es una opinión personal me parece que cada vez más habría que darle mayor importancia al tema patrimonial local que es lo que los compañeros hicieron en forma impecable y obviamente impulsado también a los chiquilines en definitiva nosotros somos meros ordenadores del tema o sea los que trabajan son ellos Verónica bien no ella va a bailar tango mañana no sé por qué se ríen por qué se ríen tanto ¿y? a mí me hace gracia cuando está invitando a todos que venían a la brusión usted baila mañana ¿no? era broma ¿y? no yo no no bailar yo como espectadora voy a estar si me invitan la invitan a bailar si me invitan no se sabe capaz que baile yo no tengo ningún problema viste 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 hablando del baile perdoname Verónica también mañana el grupo de artísticos van a hacer una comparsita contemporánea el grupo de la profesora de danza de Noelia que también es muy interesante o sea la canción el tango canción y el tango danza en definitiva primero va el tango danza y luego el tango canción nosotros tenemos acá una palabra que define algo que se llama comparsa o comparsas ¿cómo se dice? la comparsita o la comparsita no es la comparsita esas versiones si es real en los primeros en las primeras veces que se escribió realmente en el pentagrama y aparece porque esto lo lleva adelante Firpo ¿no? o sea cuando se escribe formalmente y se escribe en lo que teóricamente podía ser Agadu o Suday hoy que también se hace en Buenos Aires en primera instancia aparece con la O luego se fue por decirlo de alguna manera castellanizando de otra manera y queda con la U pero Matos Rodríguez le pone la comparsa bueno en los nombres propios no existen las reglas gramaticales por lo tanto no, no, no pero si algunos dicen los más letrados dicen que bueno está bien que se escribe de las dos maneras pero desde el punto de vista gramatical pero en los pentagramas que leen los músicos es la comparsita con U bueno me agrada muchísimo la charla se nota porque se fue medio del programa ay Rosita pobre está para entrar desde hoy me dijo Rosita voy a las 7 Rosita pará 7 menos cuarto le digo Rosita les agradezco mucho que hayan venido a ti por el espacio y me gustaría más profundizar sobre la comparsita cuando quieras quiero la semana próxima vamos a agendarlo ahora así que queda hecho compromiso totalmente al aire queda al aire queda al aire bueno y Pablo y Verónica también les decimos que no les damos la llave de acá del canal porque tienen las puertas abiertas para que vengan cuando ustedes quieran no les necesitan la llave para venir y los felicito por todo el emprendimiento muchas gracias ¿eh? muchas gracias ¿me puedo parar así al director? gracias bueno amigos aquí estuvieron entonces con nosotros los profesores de edición número 1 y número 2 Pablo Verónica y Marcelo y hablando de cosas que son realmente por lo menos para mí muy importantes que me gustan y espero que coincidas conmigo nos vamos a compartir algunos consejos comerciales que sean de tu interés que puedan cuidar tu dinero que hagan que tú contrates los mejores servicios y que compres la mayor calidad en el lugar adecuado después viene Rosita porque tiene para contarnos lo que se viene en el comité de jubilados que es imperdible si alguien te pregunta ¿qué hiciste de la recita? estoy viendo principales ¿qué voy a hacer?